En esta ocasión les voy a dar detalles del plasma jet, plasma laser, tiene muchos nombres, es un dispositivo que maneja una energía y con eso produce una sublimación y lo estamos utilizando para muchas indicaciones, desde niños con problemas de cicatrices, con problemas de tumorcitos que ellos tienen, en alopecia, también los pacientes con acné cicatrizal responden muy bien. Es un tratamiento que dura aproximadamente 15 o 20 minutos dependiendo de la patología que tenga el paciente y utilizamos dos o tres sesiones, una cada mes. Lo uso mucho en bléfaro chalasis o la caída del párpado o también en las bolsas de los ojos para el espasmo y la flacidez del párpado inferior. Lo uso en cicatrices queloides e hipertróficas, en estrías para tensar la piel, bueno tiene múltiples beneficios, es espectacular, no es costoso y tiene muy buenos resultados sin efectos colaterales. Gracias. 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 Gracias.